El día de hoy les presento dos iniciativas que buscan complementar al sistema nacional anticorrupción, el cual puedo decir con mucho orgullo que en la pasada legislatura del Senado de la República, trabajamos mano a mano con la sociedad civil en su diseño. Dos modificaciones sencillas pueden hacer toda la diferencia en tener un verdadero sistema que realmente funcione. Lo que se propone es crear un sistema inteligente, que tenga la capacidad de tomar decisiones basado en la información financiera y bancaria de las y los servidores públicos y que genere alertas para notificar a la autoridad con el objetivo de que pueda atraparse a las ciudadanas o ciudadanos servidores públicos que estén cometiendo algún acto de corrupción. Este tema no es nuevo. Cuando se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, discutimos junto con muchas y muchos de ustedes la creación de una plataforma digital nacional, no como un archivero digital para almacenar la información infinitamente, sino para consulta de las y los ciudadanos y autoridades. La presente propuesta tiene como objetivo evolucionar junto con la tecnología en la creación de un sistema de información inteligente que pueda ayudar a la Secretaría de la Función Pública y a la Fiscalía General de la República a encontrar cuando el patrimonio de una servidora o un servidor público aumente de manera desproporcionada o sin justificación. Ese mismo sistema va a buscar también a sus cómplices. Necesitamos crear mecanismos que realmente inhiban la corrupción, que se investigue y que se sancione. Que todas y todos estemos seguros de que si alguien se enriquece ilícitamente en el servicio público, se le va a descubrir. Esta es la mejor manera de realmente evitar o prevenir el fenómeno de la corrupción. A esta plataforma digital que hoy ya existe, le falta una pieza clave para que realmente funcione. Y esa es justamente esta. Como sabemos, en la Plataforma Digital Nacional no se logró incluir la declaración fiscal, sino sólo la carátula de la misma. ¿Cómo vamos a crear un sistema inteligente así? Así, necesitamos, primero, reformar la fracción primera del artículo 113 de la Constitución Política para incluir la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dentro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Y segundo, reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Al incluir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o en su caso, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera como integrante del Comité Coordinador y del Sistema Nacional Anticorrupción, y crear dentro de la Plataforma Digital Nacional un sistema de inteligencia capaz de enviar alertas tanto a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de la Función Pública, cuando existan discrepancias entre los gastos de los servidores públicos o las salidas de sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito que les son reportados por bancos. Un sistema proactivo de alertas para el monitoreo, prevención, investigación y sanción de actos de corrupción de los servidores y servidoras públicas. Se propone establecer que la Unidad de Inteligencia Financiera, en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, sean quienes creen y gestionen este sistema en la Plataforma Nacional Digital. Una vez recibida la alerta, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera, según corresponda, deberán registrar en el sistema de alertas desde el inicio hasta el final. Otro tema importante es quién tendría acceso a esta información. En general, para monitoreo a los integrantes del Comité Coordinador o al público para su conocimiento y fines estadísticos. En particular, para investigación, a la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Este nivel de acceso permitirá ver toda la información que generó esa alerta. La información contenida en el sistema de alertas será confidencial, con excepción del número de alertas arrojadas por el sistema y el estatus en el que se encuentran las mismas que serán públicas. Con la aprobación de estas iniciativas, pondremos al Sistema Nacional Anticorrupción a la vanguardia en el combate a la corrupción, para simplificar el monitoreo en la evolución patrimonial de las y los servidores públicos a nivel federal. Es cuanto. Muchas gracias, diputada.